El encuentro de corales tiene ya una larga tradición en Alcázar. Este año celebraban su vigésimo aniversario y el museo registró un lleno total para escuchar a las corales invitadas en esta edición. La Coral de Béjar, el Orfeón Región de Murcia y los anfitriones, la Coral Polifónica de Alcázar. Pues, a ver, las corales, como estaba diciendo, no estamos en una zona de una gran tradición coral, no es como ocurre en el País Vasco o en Cataluña o incluso en la Comunidad de Madrid, pero, bueno, yo creo que vamos un poco como las hormiguitas, poco a poco. Como decía, llevamos 25 años haciendo encuentros de corales y la respuesta del público siempre es muy buena. Igual que cada vez que hacemos conciertos aquí en Alcázar, el público suele ser muy generoso y suele asistir con una afluencia importante. La pandemia les jugó una mala pasada a las corales, obligándoles a cantar con mascarillas. Sí, estuvimos cantando con mascarilla porque no podíamos resistir el no poder cantar y es verdad que la situación nos obligaba a llevarla. Es la peor experiencia cantando como cantante, una de las peores experiencias que uno puede vivir. Pero, bueno, pues al final te haces a ella, como hicimos todos, nos fuimos superando y, bueno, pues en el momento que no la pudimos quitar, lo celebramos por todo lo alto. Y ya sin mascarillas interpretaron un repertorio libremente elegido por cada una de ellas. Siempre estos encuentros tienen un carácter más de compañerismo, de pasar juntos tiempo y no hay un tema específico. Hemos tenido a bien traer repertorio ecléctico de diversas tradiciones musicales. Comenzaremos con un tema que viene de Japón, se titula Kaijana, la traducción es Flor Roja, es un tema de amor entre dos enamorados ahí en Japón. Es un tema tradicional, popular. Y después seguiremos también con la tradición latinoamericana, con dos temas que nos recuerdan ritmos y géneros de allí de Sudamérica, como son el tango, tango para cuatro. Y después el cóndor pasa, que es casi un himno popular allí en Sudamérica. Después volveremos a la tradición europea, a través de un villancío que se titula Allá en el Pesebre, que en su original es en inglés. Y terminaremos ya viniendo a nuestro país con un tema de todos conocido como es Cantares, de Iván Manuel Serrat, armonizado para coro. Estos encuentros de corales sirven también para disfrutar de amigos, lugares y gastronomía. Bueno, estamos aquí en esta tierra preciosa, manchega, porque hemos sido invitados por la coral polifónica de Alcázar de San Juan, porque precisamente en nuestro coro tenemos una chica que va a ser la solista del Qué Bonito, es de aquí, de la tierra. Entonces, bueno, pues a través de conocidos, bueno, conoce concretamente a la presidenta, a Sole, y bueno, pues se dijo de hacer un intercambio y así se hizo. Vinieron ellos en mayo, a finales de mayo, a Murcia, y ahora nos invitaron a venir y nosotros, pues encantadísimos de venir. Y pues también con la coral de Beja, pues también encantado de conocerle. Que una coral suene bien no es fácil. Primero hay que encontrar las voces necesarias y otras veces, voces masculinas. Paciente muchas veces del director hasta que consigue ensamblar todas las voces, las distintas voces. Y desde el principio que se empieza a ensayar una canción o una obra hasta que se termina, la verdad que se hace un trabajo, un trabajo grande y requiere esfuerzo, tanto de estudio en nuestra casa como en las cuerdas, como en los ensayos generales. Con más gente que podría ser aún más gente, especialmente hombres, que es un mal endémico el que tenemos todos los coros, que es el que a los chicos no les gusta cantar. No, yo creo que a todo el mundo les gusta cantar. Pero quizá por cuestiones culturales no lo ven tan claro. Pero bueno, aquí estamos para romper esas maneras de pensar y de mostrar que cantar puede ser muy bonito, que puede ser muy divertido y que nos hace a todos mucho más felices. El concejal de festejos agradecía a las corales llegadas de Béjar y Murcia el haber venido y se congratulaba de la masiva asistencia de público. El museo lleno, como no puede ser de otra manera, el poder de convocatoria de las corales, como bien ha dicho Luis Miguel, es cada vez mayor. Hay más afición, hay más gente que le gusta escuchar a las corales y prueba de ellos que hoy tenemos en el Museo Municipal hasta la bandera. Un detalle en forma de figura del ceramista local Alfredo les fue entregado al final de los conciertos de estas dos composiciones que regalaron a los asistentes en el momento final una interpretación conjunta.